porfa como fue como fue la oferta ya te crecieron te lo ganaste entonces que chiche si vos también te comes la uña porque no es que eso es más la costumbre huevas y uno se llama maña se llama nosotros decimos maña ya me lo gané me debe 200 y tomaste el trato si ves y eso no se llama ansiedad con la comida se llama ser galga glotona otra buena también no pero gula no porque gula gula es comer de más no porque ella dice que comió porque tiente hambre así que lo tono atragona y con milona no 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 a las 12 está comiendo sorbete por ejemplo cuando estoy nerviosa que va a venir paul que sentís que sentí de ansiedad ya que verlo y que siente que van y mario ya tiene fecha confirmada la gringa la gringa y si vos crees que si la ves y le fue infiel él no vean los vídeos en el en el en el viajando la persona cuando vean a jalarme la mito de eso ay mamayita ay mamayita ay mamayita ¡Ay, qué chulo! Me imagino que es camarada con un gran ramo de flores cuando venga llegando a El Salvador ¡Qué dice mi novia! ¡Ay, lo que sí es que he soñado! ¿Qué le vas a decir vos? Usted dice que yo sueño demasiado alto, pero yo sueño como con una relación bonita Así como que alguien me diga como un ramo de flores Pues sí, no, 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 no ¡Papacito! Todavía se vive en una nube blanca ¡Pobrecita! Camarón, ¿sabes qué? Dice que fuimos al baño con la Belsi y la hueva Y vino y yo estaba en el baño y de repente empecé a escuchar musiquita al fondo y salí Y Lessie me dice, qué chulo, qué chulo afuera, me dice que camarón pusiera música en los baños ¡Jajaja! Yo le digo a esta bici Yo le dije a Van, Daisy, espérate, le debo un nuevo cable, también pueden haber música ¡Ajá, eso es lo que yo le dije! ¡Ah, es cierto! Sí, la gente la jugaba, mírate que no soy la única que duerme así, ve ¡Vuela, qué feo dormir, Daisy! Y ahora la otra Y esta es, esta es Papi Chubar Que hasta le dimos comida ¡Vuela, hasta comida! ¡Ah, ahí salió! ¡No, ahora se la pusimos y se la sacamos! ¡Es dormida, ñata! Solo con la foto, puso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, aísale Armando también! ¡Ah, también, ah, pero atrás! ¡Ay, está pensando en Armando! ¡No, ahí sale! Y por qué no te quedaste con Armando, ¿qué se hizo Armando? ¡Usted no sabe nada de él! O sea que es solteros que por completo, ya no saben, le importa nada de él ¡Ya nada! Y cuando los veo juntitos todo el tiempo, ¿qué es eso, pues? Ya, a veces es que a veces el día me iría a preguntar algo Pero esa pregunta se queda muy larga, ¿por qué? Sí, sí, sí Va a ver si... No, yo no... No me digas que amarón tanto, hombre No, yo no lo he dicho todo el día Es que miren... Vaya, un triunfo, ajá, un triunfo Vaya, miren, lo que pasa es que yo a la hueva tantas veces la he cortado, ¿va? De que prácticamente siempre se fije un hombre que... ¿Qué fue así? ¿Qué le va a servir en un chulo? Y yo me pongo a decir, ¿por qué no sabe ni qué es lo que va a decir ella? Ajá, cabrón No, esto es peor que ella O sea, a pesar de que todo se haya terminado, pero tampoco voy a terminar como de nerviosa No, no, ajá, exacto Of course, of course Significa que yo me voy a dar preocupando por él porque él va a pensar que yo... Ajá, él va a pensar Y entonces, mire... O sea, que no quiere que él malinterprete las cosas O sea, que aunque usted quiera ayudarle como amigo, no puede porque él va a tomarlo como... Ajá, mire, ahí tiene mucha razón ella lo que dice porque hay personas que lo malinterpretan Y entonces ya después puede... Ya quitaron la música y ponerla después Entonces ya después puede como él empezar a agarrar alas Entonces va a decir que la hueva todavía está interesada en él y que lo busque y no sé cuándo Ahora otra pregunta ¿Qué pasa cuando usted está enferma y él se preocupa por usted? ¿Le lleva agüita? Así como yo he visto que le pone hasta un ventilador Le pone... Le pone la comida Ajá, le pone la silla, le guarda la comida Ajá, la voy a dejar a la casa también porque una noche que salimos como las 12 A la vez sí, a la vez él iba a hacer algo Ah, es que mire... Ah, yo pensé que a usted la viva Ajá, mire, estábamos aquel día... ¡Ah, usted le hace los favores ahora! ¡Hueela! No, mire, aquel día estábamos en el cuarto del pollo Entonces yo me estaba maquillando también Y la hueva también Y llegó, llegó, entró el cuarto y le dijo a la hueva ¿Qué onda? le dijo Yo no soy de qué onda, le dijo a usted Yo no soy de qué onda ni al suave Ajá, sí, le dijo que o sea que prácticamente no quiere la silla O sea que con él no quiere, no quiere lo trate como un amigo Como así como trata, por ejemplo, a Sugar, a Nano Él quiere que le diga hola, mi amor, ¿cómo está? Yo no quiere aceptar la realidad quizás O sea, aceptar que ya pues no... Y así pues ya... Ya sé Es que es parecida, no sé, pero siempre dice Hay unas palabras que yo las vengo aquí clavadas Que la hueva no dijo Ajá, ¿qué le dijo? De que la hueva me dije Gracias Gracias Cuando Armando la agarra así Porque ahorita está cerro Ajá Porque ahorita que nos pillamos a mí Ya me aguanto todo el cuerpo Cuando cambiaron de manejar también por eso fue Sí No se puede perder No, yo me la he cambiado Me voy a llevar a algo porque yo no he comido Sí Me medían a algo Y a pie, ella salió también Ale, esa es la niña Esa es la niña Esa es la niña No, yo la pedí Yo pegué por todo Y dice que no aguanto el cuerpo Pero lo que le dijo la hueva es igual Es de que él solo se hace Bueno, ¿sí o no? No, ahorita sí realmente se le nota que la palpa No, pero aquí es que por ejemplo Como que se desmayó y todo Es que él llamando la atención Ah, que estábamos allá haciendo trabajo O sea, cuanta Ajá, ajá No, pero fíjese que vaya chivo Chivo Puede ser, ¿verdad? Porque hay personas que suelen hacer eso Para llamar la atención Ah, como que Un bulto, un bulto, un bulto Y un todo eso, ¿verdad? No, no, no Oye a la mano Oye a la mano Un bulto, un bulto Pues sí Vaya Entonces Ajá, sí, por eso le digo Pero es que ese día también estaba Yo lo fui a tocar Bananos como fuimos Ajá, el garrito Ah, con la vez Y fue, no No, ahí estaba yo Sí, vos siempre le preocupas por él Sí, yo estaba en la vez Sí, yo ya estaba en la vez Sí, yo ya estaba en la vez Sí, yo ya estaba en la vez Estamos en la vez Estamos en la vez Estamos en la vez Disculpe usted, esta gente Mucho grita Sí, cuando estamos trabajando afuera Pero, pero yo creo que a la vez Si fue que lo fue a ver Yo fui también Yo le dije Yo no voy a ir a ver Dijo Ah, de lo que está bien No, ahí de España Va usted Que la hueva Con la Daisy Preocupada Y así Ajá Y de ahí no lo acuerdo Es que más llegó Pero lo empezamos Le fue que tenía una gorra así en frente Pero lo tocamos Era que estaba bien helado Parecer Y estaba pálido también Estaba pálido Y después que fue a la serie Ya como ya estaba mejor Pero así de repente va Ajá Así de granada Es que yo O sea, yo digo que también Puede ser tan mal Porque ya en muchas ocasiones Pasaron Es que exacto Lo que dice la hueva Y lo que yo le decía A esta bicha Cuando las cosas son de verdad Uno no les cree ¿Te acordabas que te decía Va Daisy? Sí, también Ahí te has calmado Va Sí En la llorazona Por ejemplo Mire, le voy a poner un ejemplo De esta bicha Cuando hicimos No, cuando hicimos los 15 De la Laura Mire usted Llega un día Un día en la mañana Y vamos a trabajar Y llega a hacerme un drama Camarón me dice Yo no quiero salir con mi sapito Me dice Porque es mi ex Y las cosas terminaron muy mal Yo supero eso de lejos Nada más Entonces Sí Lo odio Y no quiero ni ver la cara Por eso es que no se Dibieron un video Cuando estábamos Ensayando Qué barbaridad Ajá Tenía una cara Esta mujer Con el bicho Men Como que Estaba Que no lo soportaba Espéreme 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 Explícame Qué tan grave Fue lo que pasó Para yo creerte Pero tiene que ser creíble Y convencerme a mí De que así fue Porque para que me dé paz a mí Está muy difícil Le dije yo Ajá Una razón Y me explicó Y me dice Lo que pasa Que mi familia Y con la familia Y que no sé qué Y que no sé cuánto Ah, no Le dije yo Ah, vaya Está bien No es suficiente Le dije yo Porque Él ya tiene Ya tiene 18 años Voy a estar vieja Tu mamá prácticamente No se mete En lo que voy a hacer Le digo yo Porque la mamá Prácticamente Ella si quiere llegar a la casa Si no quiere No llega a la casa Y No, Daisy No, Daisy No, Daisy No, Daisy Espéreme Hoy no he llegado ahí Entonces le dije yo Así es de que Lo siento mucho Pero O sea Vos sos vos Y Y él O sea Subieron sus problemas Pero no te preocupes De que ahí se van a reconciliar Y eso les va a servir Para que Hija El segundo día Ya fue diferente Ya no habían Miradas de odio El tercer día Hija El tercer ensayo Hasta secretitos Miraditas De las cosas pasadas De la monja Y después Se ponía a reír Y después Ella se le contestaba Y también Pero Es que me enfermió Con tú Las cosas Que no habían Chistoso Pero Pero Sabes ¿Cuál fue el remedio Y del instructor De que La hora de estar bailando Teníamos que estar viendo Eso Pero Sabes ¿Qué es el tema? Además Con sus ojos De Dopey Y de Armando Ellos Todos Les empezaron A aconsejar Un día de trabajo Armando ¿Qué te dijo? No sea bruta Aquí estoy yo No No me dijo No me dijo ¿Qué te dijo Pei? Vaya Pei me dijo Hasta eco Se escucha Cuando hablan Y Armando Me dijo Así Mirad Me dijo No importa Como han terminado Pero Aprendí a madurar Me dijo Porque si vos Sos madura Me dijo No te va a importar Lo que haya pasado Y vas a hablar Me dijo Y es tu consejo El de que Hay que hablar Con los jecos Para madurar No necesito hablar Con todos los mismos Ajá Y así me dijo Arras Ahí están Y así me dijo Y así me dijo Y así me dijo Y así me dijo Y dije O sea Si sigo así Me va a ir A mí A mí Y ahorita Una pregunta ¿Vos creíste Que yo te iba a comprar La paja Que me diste De que tú Ajá Aquí Y tú Ajá Y que no sé Que Y que la familia Y no sé qué Ah No terminé De contarlo Dicha Cuéntelo Cuando yo le dije Que lo sentía mucho Pero que no era suficiente Razón Empieza A chillar Una llorazón Que vi que he hecho Yo a lo de Che Empieza Y empieza A chillar No me digas que fue prometida Empieza Empieza A chillar Pero Pero así De respeto Y después Andaba trabajando Y con los ojos Rojos 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 Y las lágrimas Que le salían Por un lado Por otro Y hasta Hasta chillando En el baño Cuando fuiste Cuando fuiste A mi Sí Esa no era la ley Y que no era Porque todavía Que yo Es que era en video Era en video Si afuera puede chillarlo Y que era Revolcarse Si quiere Es nueva Pero Pero